Si hay algo que de verdad queremos tanto los coristas como los comparsistas es el chiricotero y tenemos la gracia que tiene los chiricoteros pero no nos sale o eso es lo que dicen y nosotros ahora mismo os vamos a demostrar que eso es cierto porque lo importante de los coros no es los culés sino el estribillo que tenemos con coreografía El que se sepa la coreografía es el que confía Mi niño no pronuncia bien la S y el pobre confunde a veces la X, la C y la Z también cambia la F por la P se le atraganta la V y de las vocales dos o tres letras y con la R el pobre chiquillo se traba por el frenillo y ya con la G y la J se forma el taco y me dijo el logopeda viendo a mi Paco creo que lo más fácil es que lo apuntase con lo bajo con el premio planeta ha sucedido un hecho que ha sorprendido a todos como imagino lo de que la escritora que ganó realmente fueran tres hombres con pseudónimo femenino a mi este tema tan delicado me tiene ya obsesionado y como cada escritora miro con lupa he descubierto otro engaño que me preocupa Ana Rosa Quintana Ortega a mi con una peluca me ha confesado me ha confesado mi prima Cristina que le habla a su vagina con peitos vaginales y si un chaval la empieza a masturbar la avisa de esta manera sobre si el nota vale o no vale si solo escucha un triste peito es una proba buslito si suena dos contundentes el dios la caña y diez significa inventarte una patraña y huye rápidamente que lleva la pulsera de España A productos municullos ¡Caúl hermanos! Parece que el PP parece que el PP se va a la mierda como un partido de izquierda ¿Quién lo hubiera imaginado? Han dimintido casi la mitad y el resto busca la bulla un sustituto para casados Núñez Feijos se está postulando como su relevo al mando y no porque su partido le tenga precio ya que no hay un solo líder seguro y recio ¿Quieren uno Carmeno? Traiga la coca a mitad de precio Al ver mi abuelo Al ver mi abuelo en el telediario que llaman los millonarios al espacio de viaje el pobre dijo yo quiero un masivo que me llevo a otro planeta sin gravedad y sin equipaje llevar al límite este cuerpo que incluso crea que me he muerto y yo que a mi abuelo nunca le niego nada de su viaje le dije que me encargaba y le hice una macoca casi asfixiándolo por las ruadas siniestro Yo te he mudado ¡No, qué chus! ¡Listo! ¡No! ¡Vamos a poner los rombos,! ¡Nobrones! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos fuerte! ¡Va fuerte! ¡Vale, dale! He visto una excelente He visto una excelente conferencia La conferencia que va sobre resiliencia de un hombre de Palestina que explica de qué modo superó que perdiese las dos piernas al explotarle cerca a una mina. Es tan chocante que no hay más aquí, no lo que sufrió el palestino, que explotara cualquiera de fortaleza, de ética de principio y de grandeza. Lo que se dice un tío de los muñones a la cabeza. Te dicen que en la empresa te desocupas, que solo yo se preocupan y se ocupan de lo que ocupan, que son como una especie de plato, y lo echan debatiendo sin amenaza ni hacerle pupa. Han conseguido mil desalobos y ni siquiera un enojo. Que bien desalojan siempre vaya a bicoca, o a ver cuando desalojan que ya le toca la pollada baja al que tienes metida dentro de la boca. Durante la pandemia siempre he sido prudente y más precavito que mucho ambulatorio. Y un día que por Tinder yo ligué, na' más llegar le tomé la temperatura a mi dormitorio. Luego obligué a la bella chiqui ya a usar guante y mascarilla, a echarse el hidroalcohólico por derecho. Y antes por si había sido con tanto estrés. Y ya me relajé y le dije cagame aquí en el pecho. Si te echan de tu coro en febrerillo, si te campan los tobillos, si te faltan los tobillos, si eres de la maravilla, por tomillo y calzoncillo. Si en tu casa hay los sillos y patinillos, si te gustan los sencillos, cañailla y burgaillo, ni fumar más que carrillo, calutitos y pitillo. Si tú cantas no va en cualquier bordillo, porque el falla es un ladrillo, te aburren en el tresillo. Y si en junio desde que eras un chiquillo, tú prefieres los juanillos, caballita y espigadillo, para escar en el castillo, con un par de gargarillos. A cantar a pleno sol un estribillo, con su baile su calillo, cada bombón lo platillo. Mientras tendida la cara un graciosillo, un puñado de papelillo, y se te quede canta el pechillo. Y si como nosotros ya tienes, por lo que sea, la boca a todo blan, este es un lugar, no lo pienses más, y dóblatela un poquito más. Y dóblatela un poquito más. Y dóblatela... Y dóblatela un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!